¿Qué duele saber de mí? Amor, amor, qué malo eres ¿Quién iba a imaginar que una mentira Tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy Después de darte lo que tienes Ahora para ti soy vagabundo Que va por el mundo como un criminal Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición ¿Qué duele saber de mí? Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Por haber querido tanto Es mi desesperación La voz del corazón llegará A tu conciencia como una maldición Maldición Que duele saber de mí Amor, cuidado con la vida Las torres que en el cielo se creyeron Un día cayeron en la humillación Como una maldición Como una maldición Un día cayeron en la humillación En la humillación Gracias.